Fue un partido que estaba como para los dos, de hecho tuvimos una opción con Brian Carvallo para abrir al minuto 43 muy clara, creo que ahí podría haber sido otro partido, pero no olvidemos que estamos enfrentando también a uno de los mejores equipos que juega hoy en día en el fútbol chileno que es Everton. Hay mucho respeto hacia la forma de jugar porque es un equipo que va siempre hacia adelante, que trata de proponer, que te presiona, que tiene un fútbol como primitivo, pero que es atractivo a la gente. Sabíamos que era un partido así y aún así era un partido tragado, parejo, en donde los dos no se sacaban ventaja. Después tú lo has dicho, no hay para qué decirlo, fue un gol viciado. Vimos la repetición acá, es una jugada donde van los dos jugadores peleando el balón, claramente peleando el balón, y se cae uno porque da la jugada, pero no hay un favor evidente y después le chocan los dos pies, o sea, es muy claro que le chocan los dos pies y eso se ve en el efecto que da el balón. O sea, no hay otra lectura, entonces yo no entiendo, teniendo tanta tecnología, yo si quisiera ser médico, puedo leer en internet que quiero ser médico, pero aún así no podría hacerlo porque tengo que estudiar, tengo que estar bien preparado. Entonces, si tengo tanta herramienta y no sé utilizarla, es complicado. Cualquier lectura después del partido aún estamos calientes, o sea, los análisis se hacen en frío, yo todavía estoy caliente, para qué decir los jugadores allá. Pero claro, o sea, después del penal ya fue un partido en donde se jugó más en base a la pasión que en base a la inteligencia o a lo táctico, así que quizás nos perdimos un poco, tratamos de ir por todo por el empate y quizás nos perdimos en esa senda, pero claramente yo ahí le decía, cuando un árbitro es bueno, no se nota que está en la cancha, no se nota, ahí tú ves que el árbitro es bueno, cuando el partido pasa y no se nota. Pero hoy en día fue muy evidente la participación de Garay en el partido. Cobró todo para Everton, nos cobró un solo favor a Bastián Yañez cuando cae encima de él y no nos cobró ninguna más. Entonces, la mano de Bastián que le cobran una contra, a la misma mano que existe después, que son medio raras así, ¿por qué si la cobra uno y por qué no otro? Esos criterios tienen que unar y que todo sea para un lado, o sea, nos pueden cobrar una cosa para uno en el mismo partido y otra cosa para otro en el mismo partido. Yo explicaba, este partido era hermoso, porque eran dos equipos que juegan bien, pero se ensució con el arbitraje, era para terminar de otra manera, era para terminar con un golazo, con una buena jugada, con todo lo demás, pero se ensució y eso es lo que nos deja con una sensación muy amarga, porque estamos muy preocupados por los rivales primero, por la metodología de trabajo de la semana, por tratar de mantener este juego que tiene Unión, que ya más veces te van conociendo y te quieren contrarrestar, hoy día ellos hicieron una jugada estratégica muy buena, que les resultó, nos confundió un poco cuando meten a monte y a cueva a la espalda de Leiton y Nui, entonces pensábamos qué podía hacer, pero quizás no se iban a atrever y lo hicieron, entonces tuvimos ahí 10, 15 minutos que tuvimos que agarrarla, y ya los equipos no empiezan a estudiar y empiezan a tratar de neutralizarlo, entonces tenemos que nosotros estar aún más dándole al trabajo para tratar de ser mejor equipo. El fútbol es el deporte que debe ser el más impredecible de todos los deportes, porque está en una contra que está jugando contra un rival, y todas las situaciones son aleatorias y son una distinta a otra, entonces cada partido es un partido distinto, entonces también eso es muy filosófico para explicarlo, pero así que el trabajo nuestro hoy día es tratar de superar esta adversidad que tuvimos hoy día, porque te deja un poco fuera, sacado del contexto, y tratar de que no pasen los errores anteriores, en eso hemos tratado incluso de estudiar qué pasó, por qué se fueron decayendo las temporadas anteriores, incluso cuando estuvimos nosotros en el 2020, qué pasó también lo hemos reflexionado, y por algo salimos de un mal momento cuando estuvimos en el inicio del torneo, así que ya hemos salido adelante de malos momentos, este creo que no es un mal momento tampoco, porque jugamos un buen equipo, eso no hay duda, yo te digo de los equipos en Chile que mejor juegan son Everton, para uno, que hay analistas, porque tiene jugadores interesantes, porque es una propuesta linda de ver, atractiva, y los equipos hoy en día te tiran atrás y te hacen una muralla prácticamente, y no juegan, prácticamente no juegan, entonces uno tiene que ir a golpear esa muralla, y en este caso eran dos equipos que trataban de jugar, hoy en día yo, si no nos salieron cosas, porque también el rival juega, ahí tiene buenos jugadores, pero intentamos jugar, después de eso, bueno, lo que pasó es que se ensució, pero le dimos vuelta una vez a la página, el profe es bien sabio, tiene ya harta trayectoria, y lo mejor que tiene es liderazgo para liderar estos camarines, así que confiamos que vamos a salir de esta situación, que tampoco es grave, porque es un partido que hemos perdido hace 8, no sé cuánto, que llevamos sin perder, y esperar ahora a Magallanes, a Audar Magallanes, que van a hacer lindos partidos también, y estar al 100, ya cuando se recupera Piñeiro, cuando esté Pavés, vamos a tener equipo completo, pero aún así los jugadores que, los jóvenes jugadores, como ustedes vieron, Vidal, Marri, que entraron al segundo tiempo, son de 20 años, entonces tenemos también un trabajo de cantera importante en unión, que se respeta, y que no se trae jugadores de afuera para tapar a los nuestros, así que, si se perdió y se perdió con nuestra arma, tratamos, y no se pudo, ganó Everton, quizás no el mejor, porque hubo algo muy sucio ahí, pero así fueron dos propuestas interesantes y que trataron de jugar. Nos costó entrar en el partido, nos costó manejar los momentos, había momentos que teníamos que apurar la jugada, otras veces jugar a uno o dos toques, y no pudimos enchufarnos como lo enchufamos con la U, que en la U entramos del primer minuto muy claro, hoy día nos costó, pero más que todo porque este equipo de Everton viene muy asistado, de hecho las debilidades, no las voy a decir, pero son pocas, y lo fundamental es tratar de sacar esa presión que te sacan, o sea que te meten más que todo, porque te meten ocho jugadores prácticamente a presionar, y es muy difícil sacar esa presión a un toque, nosotros cometimos el error de jugar a un toque o de retener el balón en algunas situaciones y era una contra de ellos que prácticamente casi terminan gol, entonces nuestros errores permitían que ellos crecieran y tuvieran situaciones de gol, por lo tanto no pudimos encontrar esos momentos de cuándo tomar la decisión adecuada para jugar a un toque, a dos toques, y así lo hicimos ver mejor a ellos en ciertos pasajes del partido, pero aún así nos vimos mal en algún momento y no nos pudieron anotar, dentro de todo la defensa estaba bien aceitada y Seba Pérez que una garantía en el arco, de hecho el gol de hoy día es un gol de dos rebotes, entonces tampoco pasa por él, y nada, o sea, como te digo, los momentos y quizás nos faltó el estado más fino. Nosotros como asistentes le ayudamos en la metodología, el preparo físico en tema de que lleguen bien a los partidos, yo le ayudo en la metodología, Nicolás también, que ayuda en todo aspecto, pero él es el que deja, él es el que toma las decisiones, nosotros no disponimos nunca a un jugador o algo así, podemos dar alguna referencia, pero dejamos que él con su sabiduría decía que es el que tiene que jugar, así que ahí no nos metemos, es decisión del profe Ronald, ahí él verá por qué juega Bastián o Norambuena, sabemos que lo bueno que son dos jugadores del club, que son jugadores que tienen cosas importantes, pero todos esos aspectos de jugadores no tenemos nosotros mayor injerencia, o sea, lo digo para, lo digo te voy con la verdad y no andar hablando cosas extrañas, pero sí somos un soporte fundamental para tratar de que los ejercicios día a día vayan enfocados a la idea que tiene él y que se muestre su esencia en el partido. Gracias.